Ya Me voy para acá Saco la almohada pero lo apresto a él Ah, esa fue la que no vi Mira acá, acá ve Salí de aquí Ahora me acuerde Mira, mira lo que yo no le pido Oh, cheque tú Eso es Zambos también Repite todo despacio Vale Y voy para acá Ya Suelto acá Cambio a la pierna Cambio Y ahí me voy para acá Para que yo no entre No me deje entrar No me deje ir Si Que hago yo Mira lo que me hace él Y yo aprovecho Y agarro Agarro Y doy la L La rotación que hacemos En la izquierda Te vas conmigo Si no te vas conmigo Y al mismo tiempo Le estoy cubriendo Para que no se me vaya Le estoy cubriendo su pierna Para donde voy Voy para allá Lo que me está señalando La pierna de Para allá Eh Eh Y batte Va cuidando su guardia Cuide No, no pase No pase Vediame un chance ¡Voy! 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 ¡Está cubriendo! ¡Su guardia! ¡Su guardia! ¡Está cubriendo! ¡Le voto! ¡Tirado!